¿Qué ha venido trabajando en Jalapa en muchas vertientes? Yo simplemente mencionaría tres. En primer lugar, evidentemente, la recuperación del espacio público. En segundo lugar, que algunos espacios de la ciudad pueden ser transformados en vías recreativas. Y finalmente, algo que hemos comentado, que es el armar un sistema integrado de transporte. La sinergia que hemos venido estableciendo con instituciones y entidades participantes en este plan de acción para hacer de Jalapa una ciudad sustentable, ha sido productiva y de resultados. Como autoridad municipal, avanzar con la celeridad que lo estamos haciendo anticipa escenarios optimistas, que, insisto, sólo serían posibles al contar con buena disposición, con las contribuciones y la capacidad de absolutamente todos. Por ello es que se han generado acciones que deben ir orientadas hacia el privilegio de los peatones frente a los vehículos particulares, privilegiando, por supuesto, nuevas formas de movilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!